La pandemia del nuevo coronavirus obliga a todo mundo a estar en cuarentena. Y aunque las divas de la música no deberían estar encerradas, Omara Portuondo no es la excepción. Desde su casa en La Habana, la gloriosa voz del Buenavista Social Club contó en entrevista para la AFP qué es lo que más extraña del mundo previo a la COVID-19. La intérprete prepara un nuevo disco para celebrar su cumpleaños 90 en octubre y espera poder promocionarlo cuando la pandemia haya terminado. Y quiere en 2021 hacer una gira mundial y llegar con mi música a todos los lugares donde se pueda. Así que hay Omara para rato, para rato. ¿Y su recomendación para quienes están en cuarentena? Escuchen música, no se queden solo cerrados, busquen música, grabarse radio o lo que fuera, pero algo que tenga sonido, que tenga sonido y musicalidad también. Es importante. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto.